Acá estamos con el equipo, con la selección chilena de póker en la Copa América de Póker. Cuéntenos muchachos, ¿qué tal las impresiones de este torneo? Del capitán. Ahora estamos en la previa, sino ahora unos juegos, un jugo, un jugo, un jugo, un jugo interesante. Así que empezamos ya con todo en la Copa. Y cuéntame, ¿qué tal te han parecido los jugadores, ahora tus rivales? ¿Los has podido conocer algo o no? O sea, personalmente nada, lo tengo que ver en la vista nomás, pero yo creo que todos son buenos por haber clasificado hasta el siguiente topo. Y se pone el de bueno mañana. Hicieron una apuesta, una apuesta paralela, cuéntanos de qué se trata y qué arriesga Chile al perder. Bueno, son distintas apuestas que cada país define. Nosotros definimos que el perdedor tenga que jugar con los gorros de Chile y previo al torneo tiene que dar el grito característico de Chile. Yo creo que el CHI, pero hay apuestas muy cuáticas, creo que hay una que los que pierden se tienen que rapar. Entonces, vamos a tener que poner todo lo humanamente posible para ganar. Bueno, mi esencia, pues me tiraban al agua, pescadito. Va a tener que ganar ahí, al Muffet tiran al agua. Oye, cuéntanos respecto a lo que han podido hablar de seguir alguna estrategia en el transcurso del desarrollo del juego. Mira, acá en Panamá no hemos aún todavía elaborado ninguna estrategia, pero estábamos esperando saber la confirmación de la estructura, el stack y todo. Seguramente lo vamos a conversar un rato más tarde con todo el equipo. ¿Ya conocieron cómo va a ser la estructura o no? Sí, está dentro, la tenemos que estudiar bien. Sería irresponsable cuando deciste la completa porque como estamos con todo esto. Y bueno, dentro de los juegos a mí me toca funtería. Ojalá que sea siempre mi virtud. Cuéntame cómo va a estar el equipo. ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? ¿Tú dices en las competencias? ¿En las competencias, sí? No, no se sabe todavía quién es el partido. Pero... Ahora voy a la piscina, ¿sí? Gómez parte. Yo creo que soy el que finaliza con el tiro del corcho a la copa. Algo súper original. Así que esperamos darle con todo. Y mañana va a empezar el primer día del camino de traernos la copa para Chile. Perfecto. Bueno, muchachos, felicitaciones. Y esperemos que ahora podamos traernos la copa para ir a la casa. Así que, ¡Viva Chile, muchachos! Hay un sategui, un sategui, chiquillo. Dale. ¡Sategui! ¡Chi! ¡Ele! ¡Le! ¡Ti, ti, ti! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! Muchas gracias.